Y empezamos en una nota media complicada, media rara. Mirá, acá abajo, mirá, qué bonita es esta. Hola, creo, mirá, mirá, mirá. A mí le gustó la cámara, me encantó. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, un placer. Bueno, estás acá en San Juan, por supuesto, ya con pensiones no contributivas, con entrega de diferentes menciones, y por supuesto, mucha gente esperándote para que vengas acá a dar buenas... Bueno, yo creo que la resolución de estas pensiones no contributivas, de estas solicitudes de personas con discapacidad de la provincia es una muy buena noticia, porque primero, se estaban esperando desde hace muchos dos años. La verdad que entre 2016 y 2019 se dejaron de dar estos aportes del Estado Nacional, no se brindó ninguna respuesta a muchas personas que habían iniciado sus trámites, y hoy decirles que sí, que hay un Estado que piensa en sus necesidades más fundamentales, y que podemos avanzar con estas solicitudes, es una muy buena noticia, porque comienza a resolver situaciones complicadas de personas con discapacidad en situaciones de vulnerabilidad. No es la única solución, no es la solución definitiva. Tenemos que construir entre los estados provinciales, los municipios, el Estado Nacional, la sociedad, respuestas más amplias para las personas con discapacidad, para que lleguen al mercado laboral, para que puedan desarrollar y desplegar todo su potencial en la sociedad en general. Y la verdad que es un camino bastante largo, porque uno por ahí como que se dice, pseudo normal, porque puede ver, porque puede sentir y demás, pero hoy por ahí un director con discapacidad directa, como vos, que ya ha estado en otros cargos, por supuesto, genera un plus de mejora, una esperanza para el resto, me imagino. Y para mí, mirá, es un enorme compromiso, porque primero trabajo en discapacidad desde hace 30 años. Soy persona con discapacidad que he vivido muchas de las barreras que enfrentan mis pares en todo el país. La falta de accesibilidad en las plataformas web, la desinformación, los estigmas, los prejuicios, todas esas cuestiones son barreras que tenemos que derribar entre todos. Y el Estado tiene que desempleñar un rol fundamental en ese sentido. Nosotros estamos construyendo una agencia nacional de discapacidad que tenga capacidad de dar respuesta y de liderar ese proceso para permear la gestión nacional con la perspectiva de la discapacidad. Que las personas con discapacidad, sus necesidades, sus demandas, sus características, sean tenidas en cuenta en el diseño y la implementación de políticas públicas y esa es nuestra principal meta y responsabilidad. Después, por supuesto, la sociedad toda tiene que comprometerse y acompañarnos en esto porque el Estado no resuelve todas las situaciones. El mercado laboral, por ejemplo, tiene que abrirse y eso nosotros siempre les decimos a los empresarios, a las empresarias que confíen, que nos busquen para tener información. Podemos acompañarlos en un proceso que seguramente va a ser muy favorable tanto para la empresa, para su negocio, pero fundamentalmente también para las personas con discapacidad. Déjame ilusionarme un poquito, bueno, también una cuestión de... Dijiste recién en el armado, hay siempre todo el foco, de supuesto, ¿no? Pero hay algún tipo de... que a mí me está pidiendo decir para que... ¿Qué es la etapa del armado nacional? ¿Qué es la dirección de esta edición? La agencia es un organismo que tiene a su cargo la gestión de pensiones, administramos el programa federal Incluir Seguro, la certificación, estamos trabajando con otras áreas de gobierno justamente por promover la inclusión educativa, la inclusión laboral, etc. Y una de las herramientas que estamos construyendo es una política de mucha mayor cercanía con la gente a partir de trabajar con otros organismos de gobierno, por ejemplo, está el sanitario acá en la provincia de San Juan en este momento y nosotros somos parte de ese dispositivo, con otras áreas de gobierno hacemos lo mismo porque necesitamos estar cerca de la gente, conocer más en detalle sus necesidades, identificarlas y poder trabajar en forma articulada. Por supuesto que pensamos en una presencia nacional de la agencia en todo el país. ¿Y Fernando? ¡Gracias!